¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Pues vamos a apurarnos y vamos a hacer esto una vez más ¿no? Y mi gatita comenzó a destrozar mis cosas ¡Qué diversión! Pues soy un tanto crack Uy espero que no me desconecte nada la señora Pero si aquí está destruyendo mis cosas No hay pedo, no hay pedo Bueno el chiste es que en este mundo te aparece una edad que te dice que... Pues si el nombre de las hadas de hielo te conceden un poder Y ese poder es el de congelar las cosas Y bueno solo por el gustito Aunque esto ya está abierto Vamos a hacerlo una vez más ¿vale? Cuando tengo mis flippers en ese bebé roto Ajá, no me ayudó Bueno Cuando dijo eso de voy a poner mis aletas sobre ese malditoso Se dijo al principio que había comprado un sistema de defensa para... Pues si, un sistema de defensa para protegerse de estos personajes El problema es que como ellos tienen aletas en lugar de manos, garras o cualquier otra cosa Se les hace imposible sostener algo Y por eso se que... Pues si se lo compró un oso especialmente a Moneybags Bueno el chiste es que estas cosas servían para abrir hoyos por aquí Pero pues ya El punto es que no puedo hacer nada También como notaron no voy a poner subtítulos esta semana Porque debo dos capítulos Hoy es exactamente domingo Y pues... En lo que edito, en lo que pongo mis chuches y todo eso Se me va a hacer de noche En fin, al punto ¿Notaron? Esto congela Y no puedo derrotarlos de otra forma que no sea así No puedo lanzármeles encima simplemente porque es imposible En fin, a ver que nos dice este wey Bueno, ya entendieron Esto... Pues si es lo que estaba diciendo Eso si lo había dicho desde el principio Que estaban construyendo muñecos de nieve en una competencia Y no, la bruja llegó y le dio vida a uno de ellos Lo cual les estuvo causando muchos problemas En fin Recuperamos tan herida vida Y ya Puedes hacer esto también para... Ya sabes, subirte a esta plataforma de aquí Y en teoría burlar al hombre de nieve Pero como ya ni siquiera hay hombre de nieve Porque lo acabo de destruir Pues no hay pena Sería fácil llegar a ese tránsito Si tuviera algo que se quedara Ok Eh... Pues si Si tuviera algo sobre el que pararme Puede ser él O puede ser él Depende... Depende de quien hayas derrotado primero Si lo derrotaste él antes Te conviene subirte en el pato este Y pues ya, ¿no? ¡Óyeme, óyeme! Perdón Es que mi gatita se está robando mis dulces ¡Óyeme! ¿Cosen se está...? ¿Saben qué se está robando? ¿Quieren saber lo que se está borrando? Digo, robando Unos borrachitos Eh... Para los que no sepan qué son los borrachitos Son un dulce bastante común aquí Que tiene... Pues sí, un cierto sabor O mejor dicho Una cierta cantidad muy ligera de licor Está más compuesto por azúcar que por otra cosa Pero también tiene un pequeño licor No me acuerdo exactamente ¿Qué es? Ya les dejo Un pequeño subtítulo con eso ¡Méndiga, gatita! Está persiguiendo el punto Y ¿saben qué está haciendo? Me está tapando la maldita pantalla entera Y ella y su gordura Ay, bueno, no importa ¿Dónde está lo malo de tener un asistente tan gatuno conmigo? Ah, sí, tampoco podemos entrar a esto Porque dice Para todos los dragones No entren ¿Qué parte de no? No entienden La hechicera Pero si no puede entrar Porque aún no libero a este personaje Cosa que ya debió haber hecho Pero bueno, no importa El chiste es que tengo una gatita aquí Tapándome la vista Porque está viendo el puntito este de los láseres Y cree que es el puntito rojo Pero bueno Ah, el argumento ¿Qué está diciendo? Ah, sí Que los borrachitos son unos dulces No alcohólicos Pero sí tienen una cierta cantidad Sin embargo, eso es lo que me está robando en este momento Mi gatita Está jalándolos lentamente Mientras intenta comérselos Cosa que no lo estoy dejando Porque yo también quiero comérmelos En fin Originalmente cuando uno se ponía por aquí Habían joyas Y por acá Esperen Decía Y justo por acá Dando vuelta aquí Había un huevo escondido Pero pues ya lo agarré Así que ya no hay nada ¿Ok? Y ahora solo correspondía Ir por aquí Subir por acá Y llegar aquí Donde estaba Moneybox Pidiéndote que entraras a Un reto Y en esta ocasión Por vista de que lo he reducido bastante Sí, vamos a entrar a este reto específicamente Bueno Vamos a jugar hockey de gatos No, gatita Ok Dice que tengo que Bueno, sí que este güey Se pudo haber lastimado La aleta En algún momento No, gatita No, no, no Me lleva gatita Me está trolleando La gatita desgraciada Ah, no me deja ver nada No me está dejando ver nada La condenada Me está tapando las Me está tapando la pantalla entera Ella y su adorabilidad Me están tapando toda la pantalla Por cierto ¿Cuál es mi portería? A todo esto ¿Será el azul? No, sí es el azul Muy bien Ay, no, no, no Ya está metiendo uno Bueno Ah, no, gatita No lo hagas eso Dios Esta gatita Esta gatita es el peor asistente Que tenía en mi vida Ah, pinche gatita Me tiró mi base Me tiró mi super base Por cierto Mi super base Era un rollo de papel Pero bueno Pero bueno Al argumento El chiste es que Mi gatita me está trolleando El día de hoy No me está dejando Trabajar en paz Y aunque es muy adorable Me está destruyendo El papel higiénico Bendigan Bendiga gatita Ay, su carita adorable Esperen Esto merece una pausa Ay, qué bonita Desearía poderle tomar una foto Pero no tengo con qué hacerlo Francamente Así que me van a tener que disculpar Pero sí Si empiezan a oír Un como sonido de rotura Ese es el papel higiénico Que se está yendo Directo al carajo Así que No importa Jugaremos como que No me importa Que esté destrozando El papel higiénico Ay, no, 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 no Condenado Rhinoc Muévate Gato Tú fuera de aquí Ay, Dios Qué difícil es hacer Solo cinco condenados puntos No, se me está yendo Por la tangente Dios, se me volvió Por la tangente Ya, hoy buen Pero sí Esta del hockey de gatos Es muy difícil para mí Bueno Sí, para mí Es realmente difícil Este juego El chiste, claro Para hacerte menos Ya saben Difícil la vida Es congelar a tu enemigo Y de ahí Empezar a trabajar Pero pues Ya notaron Que estoy medio manquita Para este chiste Así que pues Me dedico prácticamente A congelar a este güey Y esperar que nada Interrumpa en mi camino Ahí güey Muévete No Diablos Bueno Puedo hacer este punto Perfecto Bien hecho Creo que Deberías Deberías La copa de campeón Que curiosamente Es un huevo Que se llama Pa Ah ok Creí que me habían dado Un huevo de oveja Bueno en fin Ya hicimos este guapo reto Tenemos 76 hermosos huevos Y podemos movernos de mundo Sé que me faltan Un montón de cosas Que hacer por ejemplo El reto de Bentley Creo que se llama Bentley En fin No obtuvimos nada Porque pues Ya tengo La mayoría de las joyas De este mundo Exceptuando Esa que me falta De Bentley Ok También otro nivel Que hicimos Fue los split Ah si También habíamos conseguido Ya saben El huevo Que está dentro De la ballena Ah si Estilo Hub Pero bueno Ah espera Justo esa ballena Que se está yendo De esa ballena Si te le acercabas Y abría la boca Y ya Pero bueno Nos vamos de momento A los split Ok Conseguimos 10 buenas joyas Algo es algo Y bueno No hay nada Que decir Más que tenemos Que ayudar A un compadre Que ya no está Aquí por cierto Y teníamos Que evadir Los fantasmas Porque decía Este wey Que si Estaba muy Embrujado Obviamente Eso es una mentira Pero bueno Solo está Hasta el Tope de Rinox Tampoco es que Sé muy seguro Que esté lleno De Rinox Igual no son Buenas noticias Ok Podemos hacer Esto en chinga Y quemarlo rápido No hay Dios Mal cálculo Ahí está Y ahí está Excelente Uy Eso casi me da Ok Ah no Oh Dios Necesito algo Lo que sea Pero necesito algo Para recuperar vida Y rápido Porque tampoco Es que sea tan buena Recol Digo No sea tan buena Con esto Perfecto Un Sparks verde Es más que suficiente Créanme Ok Lamento Si le estoy haciendo Algo confuso El juego O dando Vuelta y vuelta Lo lamento Si lo están viendo De esa forma Pero curiosamente Yo si me estoy Ubicando Lo que estoy haciendo Por eso pido Una disculpa En fin Antes que nada Y esperen Aquí está Perdón Es que hice un papelito Con los saludos Que debo para el día De hoy Pero Ya saben Mi memoria No me permite Recordar nombres Tan largos Así que de una vez Lo hago Quiero mandarle Un saludo El día de hoy A InmensBeef3200 Y a Roberto Moisés Marín Pérez Me los pidieron Entre ayer y hoy Por eso lo estoy Dando ahorita Porque pues Este es el capítulo Que debo el día de hoy Bueno no De hecho es el capítulo Que debo la semana pasada Pero imaginemos Que no he dicho eso Y pues Les mando saludos Y pues ya ¿No? En fin A lo que vamos Continuemos Con el lindo Jueguito Ay bueno Deja de moverte Chingados Saben Me puedo mover Para acá Y Ay wey Ya había hecho Un reto En el que tenías Que irte Con un submarino A recolectar Ah no A destruir Otros submarinos Y pues Por eso No lo voy a hacer Pero En esta ocasión Puedes meterte Por aquí Y hacer esto Nadar sobre El ácido Porque aparentemente En este extraño mundo Nadar sobre ácido Es un deporte Bastante entretenido No sé por qué No me lo pregunten a mí Y aquí hay algo más Un reto Imagina Ah sí Una carrera En la semana pasada Solo hice estos dos mundos Así que pues Hoy puedo enfrascarme Un poco más Ay miren Ahí está Hunter Spyro Estás justo en tiempo Una gangue de Skateboard Nos ha desafiado A una carrera Dicen que Estás más lento Que un cráneo Ok Oh así que sí Eh Pues vamos Bueno Muchas gracias Esto pues A trabajar Se ha dicho ¿Cómo hacía trucos? Se me olvidó Ok Ya me acordé Ya me acordé Cómo está la cosa Uy wey El problema es que También se me ha olvidado Cómo hacer estas cosas Bien Se me ha olvidado En fin Bueno ya saben Aquí es como Cualquier otro juego De carreritas O de esas cosas Ya saben Nos vamos Contra todo el mundo Oh dios Qué tonta soy Ok No si Definitivamente Ya se me olvidó Cómo era esto Ok Muy bien Muy bien Hemos hecho Algunos cuantos puntos Lo cual Ya se me había olvidado Cómo hacer Ya le estaba cagando Más aquí Lo bueno es que Como sigo siendo Tipo fuego Puedo hacer esto ¿Cómo puedo? ¡Ay! No, 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 no Uy Ah, pinche bug No me dejó dar pa' nada Bueno Ustedes vieron ese bug Yo lo sé Yo sé que lo vieron No estoy loca Genial Voy en tercer lugar Ese es muy positivo Ay, no hice nada A ver Siempre se me olvida Que tengo que presionar Triángulo Ay, qué tonta soy Si planeo hacer algo Lo que sea Ay, qué tonta soy No estoy hecha Para estas cosas Con razón No lo hice Si estoy bien Güey Y lo peor es que Este es el último La voy en último Bueno, no En cuarto lugar Perdón Y además Lo estoy cagando en grande Lo bueno es que También destruir estas cosas Me da una especie de Boost Sí, se llama Boost Lo malo es que Me lo acabo de gastar Todito Ok Todavía tengo la esperanza De llegar en tercer lugar Ya de jodidos No voy a llegar en primer lugar Yo lo sé Pero pues tampoco voy a llegar En último Ah, qué malo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Puedo derrotar a estos chicos Con mi cabello detrás de mi espalda Espero que lo hagas mejor Esta vez O nunca lo viviremos No voy a llegar en tercer lugar Sí O sea Güey Mejor ve tú No sé En todo caso ¿No? Si él puede más que yo Pues que lo haga Son un demonio ¿Qué o sea? ¿Para qué me llaman a mí? Si saben que soy una pasma Ok Güey Güey Casi la riego ahí Ok, ok Muy bien Vamos por buen paso Ya soy en segundo lugar Lo cual es bastante positivo Ya tengo bastante boost Lo cual también Es bastante positivo Y ya vi a este güey Y ya me convertí En el primer lugar También Lo cual es muy, muy positivo Ok Vamos a darle la torre a este Podemos usar un poquito de boost Y ahora sí Nos podemos ir Derechito, derechito Sin detenernos Ok Muy bien No lo estoy haciendo Tan mal en esta ocasión Tal vez solo era cosa De que me volviera Acostumbrar a los controles Bueno Más o menos ¿No? Juguemos a que A que no pasó eso ¿Vale? Y Ay sí, sí Llego Sí llegué Muy bien Y luego Como que me fallan Los cálculos Y me voy directo al suelo Estuvo muy cerca En fin Eso no nos sirve de momento Pero sí nos sirve un boost Ok Y Saltamos No No Ay Dios Por poco no llego Pues estuvo Muy cerca Rayos Ok Podemos saltar aquí Muy bien Sí por poco Bueno No sí la regué en grande Pero Pudo haber sido Excesivamente peor Francamente Ok No debí haber hecho eso En ese momento Pero bueno No importa Podemos hacer esto Podemos hacer esto Y hemos llegado En primer lugar Hijos Ok Ganamos Un huevito Muy bien Y después de patear Aparentemente Los traseros De estos pobres Rhinox Ganamos un huevo Es lo importante ¿No? Ahora que los Rhinox han ido ¿Quieres probar una real desafiación? Sé que estás rápido Pero supongo que no No puedes Debergar A todos Los cracos En el curso Y Aún Me En una Raza ¿Quieres Le dar Un golpe? Uy no 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 Bueno Si 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 Vale O sea Tengo que vencer A este Wey En su propio Juego Literalmente Y además Vencerlo O sea Entre otras Cosas Tengo que Vencerlo Aparte De destruir A todos Estos Guapos Cangrejitos Lo cual Tampoco Son enchiladas Hijitos Míos O sea De por si Me está tomando Un huevo Acabar la carrera Ay mira Se encargó De eso Por mi Que amable Es todo Un ángel Bueno Ya en la Segunda Vuelta Si me Enfrasco En eso Primero es lo primero Tengo que Tratar de adelantar A Hunter En esto Y ya de ahí Parto Y pues ya A darle En la torre El problema Es que también Es muy rápido Lo bueno Es que también Puedo hacer esto Ese es un Ventajón La neta Y yo Tengo poder De fuego Lo cual Me permite Ir un poco Más acelerado A la situación Ok Puedo hacer esto Si puedo hacer esto Ay wey Se me pasó Como que Fui demasiado Rápido En fin Podemos agarrar Uno de estos Hacer un truquito Claro está Y apurarnos Un poco Porque siento Que ya va Detrás de nosotros Francamente La verdad Yo ya lo siento Sobre la espalda Oh dios Peor No está sobre La espalda Está sobre nosotros Ok Lo podemos Quemar No No lo podemos Quemar Qué mala suerte Solo es con Los Con las otras Chucherías ¿Qué se llama Estas chucherías? Es que no sé Si son cohetes O qué demonios Muy bien Hemos destruido Ese el último Ahora Solo rezamos Porque Hunter No nos aparezca Por la espalda Y ya Ok Agarramos los boost Y ya le ganamos Tal vez el que destruyo Fue el que tenía Ese huevo ¿No? Bueno El argumento De todo eso Ya tengo Un huevito más Pero también Ya se me acabó El tiempo Hijitos Así que ¿Saben qué? Hasta aquí Lo vamos a dejar Y si les ha gustado No duden en poner Pulgar arriba Y si les ha gustado más No duden en compartirlo Con sus lindos amiguitos Esto La Bueno sí Al rato subo El otro video Que les debo Porque pues Les debo dos Y pues También les anexaré Una foto De mi linda gatita No haciendo las No haciendo las chucherías Que estaba haciendo Pero sí les anexo Una bonita foto De mi gatita Para que sepan Lo adorable que es Pero bueno Me despide De todos ustedes Y hasta el rato Y adiós